Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Antes de comenzar con esta hipnosis, te quiero decir que si quieres una camiseta bellísima como la mía, mire, súper súper chula, me encanta. Las pueden conseguir en link en descripción, en pampling.com. Si usas mi código de descuento, no solo tienes el 15% de descuento, sino también, ojo, envíos internacionales a todas partes del mundo, gratis, hasta fin de mes. Así que apúrate a hacer tu pedido antes de que termine marzo. Bueno, ya sabes, envíos gratis. Ahora sí. Prepárate para esta nueva hipnosis de ASMR que te hará dormir en minutos. Hola. Bienvenido a una nueva hipnosis de ASMR. Como siempre, te invito a colocarte en un lugar cómodo. A relajarte. Y sobre todo, a dejar espacios ruidosos o que puedan distraerte. Para que la hipnosis funcione, debes estar relajado, muy, muy tranquilo. Pero sobre todo, en un estado de tranquilidad y en un lugar sereno. La hipnosis generalmente es algo mental. Y para obtener buenos resultados, debes concentrarte. Bien. Hoy vamos a despedirnos del estrés, de las malas energías y de esos pensamientos que tal vez no nos dejan dormir fácilmente, siguiendo pocos pasos. Así que, bueno, comencemos. Apaga todos los electrodomésticos que puedan interferir con tu relajación. Excepto, obviamente, si tienes donde estás viendo este video. Bien. Ya que te encuentras relajado y en ese lugar que prefieres, respira profundo y te invito a cerrar tus ojitos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. ahora, concéntrate solamente en mi voz y trata de seguir cada uno de los pasos ojos cerrados, ojitos cerrados te sientes relajado a cuenta regresiva de 5 vas a caer en un estado de calma de relajación de mucha tranquilidad pero sobre todo cuando termine de contar y cheque a uno no vas a poder abrir los ojos tus ojitos van a estar pegados vas a tener las pestañas pegadas pegadas, pegadas, pegadas vas a tener tus ojitos muy pesados pesados, pesados, pesados y no vas a poder abrirlos así que comencemos la cuenta regresiva 5 4 3 2 1 tratas de abrir los ojos y no puedes tus ojos están pegados tus párpados pesan pesan mucho, mucho, mucho tus ojos están pegados y tus párpados pesan como plomo no puedes abrirlos están totalmente sellados y todo entra en un ambiente de paz de relajamiento de relajamiento relax 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 comienzas a sentir el cuello la nuca toda tu cabeza como adormecida adormecida estás totalmente en un estado de hipnosis de completa relajación muy bien ahora yo voy a introducirme en tu mente en tus pensamientos y voy a a ganar a elegir y sobre todo a cancelar todos esos pensamientos negativos que puedan estar pasando por tu cabeza voy a hacerte olvidar tus problemas el estrés los dolores y voy a hacer voy a sanar con mis manos voy a sanar con mi mente voy a sanar con mi energía todo lo que no esté bien en tu cabeza y cuerpo y comenzamos por tu mente me encuentro en tu mente imagina una sasha chiquitita dentro de tu mente en un espacio en blanco y deja llegar a esos espacios en blanco todos los problemas y el estrés yo voy a pescar uno a uno y los haré salir de tu cerebro concéntrate y relájate ahora comienza agarra tus problemas se los lleva el viento agarra tu dolor se los lleva el viento agarra tus pensamientos negativos se los lleva el viento agarra todas las energías negativas todo el estrés acumulado todos los dolores y todas esas listas de letras palabras y pensamientos que te dan fastidio los agarra todo y me los llevo conmigo luego se los lleva el viento todos tus problemas se los lleva el viento dolores se los lleva el viento malas energías malas vibras envidia odio agarra todos los puntos de dolor de debilidad de fastidio se los ha llevado el viento ahora ya no hay nada que te disturbe el pensamiento no hay nada que te dé fastidio no hay nada que te dé dolor de cabeza y sobre todo no hay nada que no te deje dormir en este momento de calma de tranquilidad de paz comienzas a sentir mucho sueño mucho sueño 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 sientes mucho sueño no puedes abrir los ojos no puedes abrir los ojos sientes todo el cuerpo pesado mucho sueño sientes mucho sueño 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 sientes todo el cuerpo pesado y te dejas llevar por la calma 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 a tu alrededor todo es calma 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 ya no hay más estrés hemos sanado todos los puntos de dolor todos los pensamientos negativos todo se lo ha llevado el viento solo queda la paz la tranquilidad y sientes mucho sueño porque estás relajado y finalmente puedes descansar 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 pecados 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 sientes mucho sueño 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 estás quedándote dormido profundamente 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 te quedas dormido profundamente 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 te quedas dormido profundamente te sientes relajado en donde has entrado a un sueño profundo del que no podrás despertar hasta que termine el ejercicio estas dormiendo ocho sueños sueños estas durmiendo tus pestañas están pegadas no logras abrir los ojos tratas de moverte y no puedes todo tu cuerpo está pesado está pesado estás en un sueño profundo ahora visto que ya has logrado dormirte profundamente puedes salir de este ejercicio cuando termine de contar hasta diez cuando llegan diez podrás abrir tus ojos y podrás mover tu cuerpo comencemos tres dos tres tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez tres tres ok puedes abrir los ojos dos muy bien tres 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 nos en el pues en la noche para que duermas muy bien recuerda que puedes regresar a este ejercicio las veces que sean necesarias para relajarme te envío un gran beso y nos vemos en el próximo video de ASMR chao chao